Vamos a ver esta segunda lista que los fanáticos del terror no se pueden perder. The Night House. Conmocionada por la inesperada muerte de su esposo, Beth se queda sola en la casa del lago que él construyó para ella, donde empieza a tener pesadillas y visiones de una presencia acechándola. Comienza a escarbar en las pertenencias de su esposo y encuentra secretos extraños y perturbadores. Un misterio que está decidida a desentrañar. Se estrena el 16 de julio. Candyman. Una secuela de la película de terror de 1992. El hombre con las manos de Garfio y que escupe enjambres de abeja, regresa al vecindario de Chicago donde comenzó la leyenda. Anthony y su novia Brianna se instalan en un apartamento del barrio sin saber del pasado lleno de historias oscuras, entre ellas las de Candyman, un fantasma que aparece si su nombre se pronuncia cinco veces frente a un espejo. Llega a cines el 27 de agosto. Halloween Kills. John Carpenter aseguró que esta secuela sería la más sangrienta de todas, más intensa y más brutal. Así que prepárate a ver al asesino Michael Myers buscar venganza contra Larry en una escalofriante noche de Halloween. Se estrena el 15 de octubre. Antlers, criatura oscura. Esta es una película producida por Guillermo del Toro, que sigue la historia de una maestra de un pequeño pueblo de Oregon y su hermano el sheriff local, que descubren que un joven estudiante está guardando un secreto peligroso con consecuencias aterradoras, ya que podría tener una conexión con un ente maligno en el bosque que ha estado asesinando a gente. Fecha de estreno el 29 de octubre. Así que ya saben lo que nos espera este año en el género del terror. Yo soy Soé Navarrete y si te gustó esta videocolumna, dale like, sígueme en mis redes sociales y sigue a Gloob.mx.